Buenos días, buenas tardes a todo el mundo que está conectado, tanto desde España como desde diversos países de América Latina y Caribe. Vamos a dar inicio a este seminario online. Mi nombre es Alberto Guijarro, del área de agua y saneamiento de Hongagua. Buenas tardes, buenos días, dependiendo de qué lado del hemisferio estéis. Como dice mi compañero Alberto, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a tratar de acercar el contenido de los derechos humanos al agua y saneamiento a los profesionales del sector, pero también a la sociedad en general, aclarando algunos aspectos relacionados no tanto con el contenido normativo del derecho, sino con su implementación. El guión de esta sesión lo hemos construido con las preguntas que nos habéis llegado, nos habéis enviado. Es imposible contestarlas todas en la hora que dura esta sesión. Lo que hemos hecho es agruparlas en diferentes ámbitos y vamos a ir dando respuesta a todas ellas por bloques. Muchas de las preguntas nos han llegado desde España, desde las que estamos retransmitiendo ahora, pero también desde América Latina. Tengamos en cuenta que para basarnos, para responder a estas preguntas, nos hemos basado en el contenido de los informes de los diferentes relatores especiales de los derechos humanos al agua y saneamiento y en numerosos documentos normativos de Naciones Unidas. Pero también hemos pedido la colaboración a varios expertos y expertos en diferentes ámbitos, en el ámbito académico, legal, en la cooperación internacional en el desarrollo, en el medioambiente, que nos han hecho sus aportaciones y que vamos a compartir con todos ustedes en los distintos bloques que vayamos abordando. De todas formas, si hay alguna pregunta de las que nos habéis hecho llegar que no queda bien respondida, todavía queda alguna duda o incluso durante esta sesión surgen más dudas, os agradeceríamos que nos las hicierais llegar a la dirección de correo electrónico formacion.ongawa.org o las pongáis en el chat de este webinar y nosotros os las responderemos. Bien, los derechos humanos al agua y saneamiento son derechos humanos muy recientes, de hecho no están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, sino que fue a través de una resolución de las Naciones Unidas en el año 2010, pues dentro de muy poquito se cumplen los 13 años desde esta resolución, donde se reconocieron el agua y saneamiento como derechos humanos. Por lo tanto, es normal que a estas alturas tengamos todavía muchas dudas y haya incluso malentendidos vinculados a la implementación. No tanto a la definición o al contenido normativo, porque para eso estamos teniendo el trabajo de los relatores especiales de los derechos humanos al agua y saneamiento nombrados por Naciones Unidas precisamente para ir interpretando y concretando el contenido de estos derechos humanos. En cambio, la implementación es más reciente. De hecho, aunque cada vez son más los países que incluyen en sus constituciones y en sus marcos legales estos derechos humanos, todavía nos faltan casos de análisis y ejemplos que vayan dando luz a cómo se deben interpretar. De todas formas, tengamos en cuenta que garantizar los derechos humanos al agua y saneamiento depende enormemente del contexto, ya que el garantizar el agua, el saneamiento y la higiene están intrínsemente relacionados con el contexto tanto geográfico como incluso geológico, climático, pero también tiene una dimensión muy importante social y cultural asociada a los pueblos que habitan cada una de las regiones e incluso a circunstancias especiales, necesidades especiales de algunas personas en concreto. Por lo tanto, es muy difícil, casi imposible generalizar a la hora de diseñar medidas y acciones propicias y es imprescindible contextualizar cada una de ellas. Bueno, como hemos dicho, hemos agrupado todas y cada una de las respuestas, de las preguntas recibidas en distintos bloques temáticos para intentar ordenar un poco la respuesta a las dudas. Para empezar, con el primer bloque nos vamos a centrar en lo que llamamos habitualmente los distintos usos del agua. Y podría haber una pregunta que resumiría a este primer bloque, que es si todos los usos del agua están en un mismo nivel de prioridad. Bueno, como forma de responder rápidamente a esta pregunta, hay que tener en cuenta que el agua protegida como derecho humano es aquella que es necesaria para garantizar una vida digna de las personas. Estamos hablando de agua para beber, agua para el saneamiento, para la colada, para la preparación de los alimentos o para la limpieza del hogar y la higiene personal. Si nos remontamos al año 2002, en la Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, quedaba recogido lo que es este derecho humano al agua. Y se citaba este derecho como el derecho de todas las personas a disponer de un agua suficiente, salubre, aceptable, asequible y para uso personal y doméstico. Por tanto, las obligaciones relacionadas con el acceso al agua y al saneamiento están recogidas en esta Observación General, pero también tienen una relación clara con otros tratados internacionales de derechos humanos. y de todo ello se derivan las obligaciones de promover y proteger diversos derechos humanos. Es decir, cuando hablamos del derecho humano al agua y al saneamiento, estamos hablando también de una relación clara con el derecho a la vida, a una vivienda adecuada, sin el agua y al saneamiento la vivienda no es adecuada. Hablamos del derecho a la educación, a la salud o a la alimentación. Pero, cuando hablamos de los distintos usos del agua, hay que tener en cuenta que el agua es un recurso frágil y limitado. Y claro, cuando hay una escasez de recursos hídricos, se da una competencia entre estos distintos usos. Porque, bueno, hay un uso personal y doméstico, que es el que está recogido dentro del derecho humano al agua, pero también hay otros usos, hay otros usos que son legítimos, pero que no están al mismo nivel. Estamos hablando, por ejemplo, de usos comerciales, usos industriales o usos turísticos. Por tanto, la prioridad, desde el punto de vista de los derechos humanos, es asegurar la sostenibilidad de estos recursos hídricos para garantizar la disponibilidad y la calidad del agua a todas las personas, tanto en la actualidad como también a las futuras generaciones. Por todo esto, pensamos que debemos hablar de una gestión integrada de los recursos hídricos, pero también desde un enfoque de derechos humanos, que es un poco la base que a nivel internacional desde Naciones Unidas constituye un poco el punto de partida de todas las acciones en el sector. Y cuando se tienen en cuenta estas prioridades de uso y se promueve una gestión de los recursos hídricos desde estos principios de derechos humanos, desde una no discriminación, desde una sostenibilidad, desde la participación o la rendición de cuentas, estamos hablando de aguasinamiento desde este enfoque de derechos humanos. Pero hay que resaltar algunos problemas que nos encontramos adicionales cuando hablamos de la competencia entre distintos usos del agua. Y es que estamos hablando de un derecho humano y cuando se desperdicia el agua en distintos usos que no tienen que ver con los derechos humanos, son las autoridades las que deben tomar medidas. Por ejemplo, promoviendo la sensibilización de la población para entender lo que puede ser un desperdicio, un uso que desperdicie el agua. Las autoridades también pueden promover sistemas de tarificación por tramos que penalicen cuando se hace un consumo más allá de una cantidad que se considera como servicio básico y con el objetivo de asegurar la calidad de vida de todos los miembros de una comunidad. O también puede haber sanciones elevadas que desincentiven el desroche del agua. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando se habla de los aspectos ambientales y sociales relacionados con el agua, muchas veces se ven ambos ámbitos como independientes y lamentablemente en muchas ocasiones se olvida la clara interconexión que existe entre distintos ámbitos. Para intentar conocer más esa interconexión entre los aspectos ambientales y sociales relacionados con los recursos hídricos, hemos pedido a Ecologistas en Acción que nos compartan algunas reflexiones que ponen de manifiesto esa interconexión del derecho humano al agua con el ámbito ambiental. Para ello, contamos con Erika González, miembro del Área de Agua de Ecologistas en Acción, que nos va a compartir algunas reflexiones al respecto. Una relación equivocada entre agua y medio ambiente es cuando se asocia el agua a un bien renovable infinito. La relación real sería agua bien escaso y esto yo creo que es una cuestión que no está interiorizada en la mayor parte de la población. Cuando se hacen los usos del agua, en agua urbana, que se utiliza el agua, sobre todo en relación a la contaminación, lo tiramos por el grifo, por los inodoros, o se produce la contaminación urbana del agua y ese agua se va y ya llegará a los ríos y ya funcionará, ya estará bien. Como que no existe esa relación de todos los procesos que hacen falta para mantener una buena calidad del agua y también, y asociado a esta, una buena calidad, una buena conservación de los ecosistemas. Y en la cantidad exactamente igual. No tanto en los usos urbanos, que también más turísticos o de ocio, que son más despilfarradores, sino también en la cuestión del regadío. Parece que hay agua infinita y perforando pozos o bombeando agua de otras zonas, pues bueno, parece que ya el agua se evaporará, irá a las nubes, lloverá y volverá otra vez. O sea, como que el agua no es un bien escaso cuando sí lo es, cuando se está produciendo una enorme sobreexplotación de los ecosistemas, ya sean ríos, ya sean acuíferos, ya sean lagunas, humedales, etcétera, que están en una situación francamente complicada, muy deteriorados, muy esquilmados. Y bueno, y aún así, a pesar de esto, se habla, bueno, pues, si no hay agua porque se ha secado un caudal, pues se puede hacer un trasvaso, se puede hacer una infraestructura, como también pensando que la propia infraestructura va a crear el agua, ¿no? O sea, vamos a construir embalses que eso va a hacer que haya más agua, como si el cemento produciera agua, ¿no? Y existe esa desconexión entre lo que es el agua, ¿no? Y que es un bien común, escaso, que hay que cuidar y que hay que hacer un reparto social y, bueno, hay que anteponer también a cualquier cuestión el hecho de conservar, de sostener, de mantener los ecosistemas en la mejor situación, a mejor calidad posible, precisamente para mantener esa disponibilidad de agua para el derecho humano al agua y para los usos más básicos de las vidas dignas de las personas. Bien, el segundo bloque de cuestiones tiene que ver con la tecnología, en concreto, cuando una tecnología contribuye o perjudica a la garantía de los derechos humanos al agua y al serenismo. En concreto, nos han llegado cuestiones relacionadas con el uso de contadores y con los sistemas de prepago y también si el derecho humano al agua hay que garantizarlo en el domicilio del usuario o en la fuente. Bien, a este respecto, para dar luz sobre este tema, tenemos que partir de la definición del derecho humano al agua, que exige que el agua esté disponible en cantidad suficiente y siempre que se necesite, con un suministro fiable y continuo, de manera que sea inocuo para la salud, aceptable, accesible físicamente para todas las personas y asequible económicamente. Teniendo este marco como el estándar del derecho humano al agua, tenemos que las diferentes soluciones tecnológicas tienen sus pros y sus contras, pero la solución, el diseño tecnológico que tiene más ventajas que limitaciones para garantizar este nivel de servicio y, por lo tanto, para permitir un nivel de vida adecuado es tener un grifo en el hogar. Con esta solución se reduce el tiempo invertido en transportar el agua y los riesgos asociados a este transporte, sobre todo en el trayecto y en la tecnología para extraer el agua, pero también los riesgos asociados al almacenar el agua en el domicilio, que tienen que ver con que el agua pierde su condición de potable e implique la necesidad de un tratamiento domiciliar que puede tener un coste y también eso tiene implicaciones en la asequibilidad del servicio. De hecho, si nos fijamos en cómo se está midiendo, cómo se debe medir la meta 1 del ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de la Agenda 2030, que están íntimamente vinculados con los derechos humanos al agua y saneamiento, encontramos el concepto de servicios de agua gestionadas de manera segura, que se toma como la norma a cumplir para la prestación de los servicios de agua potable a nivel domiciliario. Y esto implica una fuente de agua mejorada en la casa o en el patio o parcela, disponible en el momento necesario y libre de contaminación fecal o de sustancias químicas. Por lo tanto, el grifo de agua dentro del domicilio, sin duda, supone más riesgos que ventajas de cara al derecho humano al agua. En concreto, cuando hablamos del uso de contadores, tengamos en cuenta que es un instrumento muy útil para conocer con exactitud la cantidad de agua que se consume en cada vivienda y poder hacer un reparto justo y equitativo del recurso. Además, permite a la propia familia conocer cuánta agua está consumiendo y planificar el gasto que tiene que asumir. Es muy importante también, desde el punto de vista medioambiental, ya que va a ser un elemento que evite el derroche de agua potable. A la hora de implementarlo, en la práctica, un programa de uso de contadores se recomienda acompañar el programa de campañas de sensibilización, porque en ocasiones se malinterpreta como una privatización del agua cuando es una cosa muy distinta. Y, por otro lado, es importante dar a conocer la política tarifaria que va asociada a la medición, a los contadores, que sea muy clara, explicando bien qué coste tiene cada tramo, qué consecuencias tiene exceder de tramo, qué ocurre cuando hay algún problema en el contador, y dejar esto muy claro para evitar malentendidos. Ahora, si haya contadores o no haya contadores, hay que tener en cuenta que, desde el marco de derechos humanos, supone una violación el cortar el agua cuando los motivos son la incapacidad de pago de la persona y no una falta de voluntad de pago. En cuanto a los sistemas de prepago, es decir, aquellos que necesitan abonar una cantidad antes de acceder al agua, pues presenta un doble riesgo en el marco de los derechos humanos. En primer lugar, porque hay un riesgo asociado a la accesibilidad. En primer lugar, cuando se necesita consumir, porque quizás este sistema exige una gestión, un procedimiento previo de pago que no siempre está disponible y puede ocurrir que cuando alguien necesita consumir y este procedimiento no está disponible, no pueda acceder al agua. Y, por otro lado, el tema de qué ocurre cuando alguien no tiene recursos económicos suficientes como para acceder al servicio, como para efectuar este prepago. En ese sentido, se está impidiendo a las personas de cubrir sus necesidades básicas y, por lo tanto, se está vulnerando su derecho humano al agua. Este sistema lo que está haciendo es excluir del acceso a las personas en situación de pobreza. Por lo tanto, es un sistema a considerar y debería ir acompañado de otros instrumentos o de ayudas de tipo social para evitar que esta población se quede fuera y quede excluida. En el ámbito de la tecnología, también nos han llegado preguntas relacionadas con qué nivel de servicio está protegido dentro del derecho humano al saneamiento. En concreto, sí, el alcantarillado sanitario, al ser el nivel de servicio más elevado, es el que deberíamos atender cuando hablamos de derecho humano al saneamiento. En este sentido, el derecho humano al saneamiento lo que le pide a los Estados es garantizar sin discriminación que toda persona tenga acceso desde el punto de vista físico y económico al saneamiento en todas las esferas de la vida de manera que sea inocuo, higiénico, seguro, aceptable desde el punto de vista social y cultural y proporcione intimidad y garantice la dignidad. Por lo tanto, cualquier solución de saneamiento, cualquier solución tecnológica, deberemos enfrentarla a esta definición del derecho humano y ver si realmente lo cumple. Tengamos en cuenta que el saneamiento, desde el punto de vista de Naciones Unidas, en concreto, por orientación de la Ex-Relatora Especial de los Derechos Humanos al Aguas de Saneamiento, Catarina Dalburquer, lo que nos dice es que el saneamiento hay que entenderlo como el sistema integral de recogida, transporte, tratamiento y eliminación o reutilización de excrementos humanos y de la correspondiente promoción de higiene. Por lo tanto, tengamos también esta definición en la cabeza cuando analicemos la solución tecnológica a emplear. De todas formas, si se parte de un sistema básico o un sistema compartido de saneamiento que no cumple alguno de estos estándares, lo que hay que hacer es promover una mejora de forma progresiva para ir escalando en la escala de saneamiento hasta llegar a este estándar máximo que conocemos hasta ahora, que es el alcantarillado sanitario. En concreto, vamos a conocer la experiencia de la ONG Acción contra el Hambre en temas de saneamiento y de cómo en sus proyectos incorporan esta mejora progresiva del nivel de servicios desde un enfoque de derechos humanos. Para eso contamos con la participación de Pablo Alcalde, que es el responsable del Departamento de Agua, Saneamiento, Higiene y Acción contra el Ángel. El saneamiento es parte del título integral del agua y el alcantarillado es una de las soluciones que en algún contexto se están utilizando, sobre todo en contexto urbano, pero no es la única y no es necesario siempre usar este tipo de actividad o de intervención. Nuestra prioridad en los países donde estamos trabajando es eliminar la defecación a la ley libre. 800 millones de personas no tienen acceso a estructuras básicas de saneamiento y por ahí las soluciones que vamos a implementar van a ser muy diversas, siempre contando con la población, contando con dinámicas de cambio de comportamiento social y generando demanda para entender que estas medidas van a contribuir mucho a la salud pública. De hecho, si queremos reducir la morbididad y la mortalidad, siempre tiene que sistematizarse este tipo de intervención, acompañado, obviamente, con todas las acciones de promoción de la salud, la promoción de la higiene y el acceso al agua, sobre todo en puntos de lavado de manos. Muy bien, pues pasamos al siguiente bloque a un tema sobre el que hemos recibido muchas preguntas en relación con la asequilidad económica. Una pregunta para empezar, muy recurrente, que solemos escuchar en muchos espacios, es ¿el agua, al ser derecho humano, debe ser gratis? Bueno, para empezar a responder esta pregunta, hay que tener en cuenta, por un lado, que asequibilidad y gratuidad no son los inúmeros. Cuando hablamos de asequibilidad, tenemos que tener en cuenta que es uno de los criterios normativos o categorías de los derechos humanos al agua y al saneamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, podemos encontrarnos con espacios, con regiones, en el que puede haber una cobertura de los sistemas de abastecimiento y saneamiento del 100% de la población, pero, sin embargo, que haya personas o familias que no puedan pagar por el coste de estos servicios. Si esto se produce, estas personas y familias no van a tener garantizados sus derechos humanos al agua y al saneamiento. De esto es de lo que hablamos cuando hablamos de asequibilidad económica. Esto no significa que los servicios tengan que ser gratuitos. Obviamente, los servicios tienen un coste y el agua no es gratis. Naciones Unidas, lo que promueve, a través de los distintos informes y de los distintos mandatos de las relatorías especiales de los derechos humanos al agua y al saneamiento, es que tiene que haber un pago por estos servicios con el fin de que sean sostenibles y, de esta forma, se pueda lograr avanzar hacia una cobertura universal de todas las personas y hacia una mejora progresiva del nivel de servicio. Ahora bien, lo que sí que es cierto es que hay que conjugar esta sostenibilidad con que los servicios sean asequibles económicamente a las personas, especialmente a las personas más vulnerables en situación de vulnerabilidad. Tenemos que pensar que asegurar la asequibilidad económica no solo es una cuestión de disponer de tarifas adecuadas, es decir, tarifas adecuadas para el acceso a estos servicios. Hay que tener en cuenta que también existen otros costes que pueden dejar sin acceso a familias y a las personas y familias vulnerables. Por ejemplo, estas personas pueden tener que enfrentarse a costes para hacer determinadas sistemas o infraestructuras dentro de sus hogares, por ejemplo, o pueden requerir acceder, obviamente, a productos de higiene personal, como puede ser jabón, o a productos de gestión de la higiene menstrual. Todos estos son costes que deben ser tenidos en cuenta y la asequibilidad económica, lo que nos viene a decir es que todos ellos, todos estos sistemas, todos estos servicios, tienen que llegar a todas las personas independientemente de su capacidad de vida. Para profundizar un poco más en este ámbito de la asequibilidad económica, contamos con una una serie de aportaciones de Elena de Luis. Elena es doctora en Derecho, es investigadora y es consultora de la Universidad Carlos III de Madrid y nos va a dar algunas luces complementarias sobre el asequibilidad. Algunas personas habéis hecho algunas preguntas relativas al concepto de asequibilidad que es un elemento fundamental para los derechos al agua y al saneamiento. ¿Qué quiere decir la asequibilidad? Lo que protege este elemento del derecho es que todas las personas puedan tener la posibilidad de pagar el servicio o el costo de lo que supone el servicio de agua y saneamiento para cubrir sus necesidades básicas sin que este pago ponga en peligro el disfrute de otros bienes y servicios que también están protegidos por el marco de derechos humanos como podrían ser la salud la educación la alimentación. ¿Significa esto que el agua tiene que ser gratuita? Pues no necesariamente el derecho al agua no protege un agua gratuita para toda la población. Ahora bien porque también además sería necesario garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos y el derecho y el disfrute de este derecho a las generaciones futuras. Ahora bien lo que sí establece el concepto de asequibilidad es que en aquellas situaciones en que las personas no tienen esta capacidad de pago no pueden pagar por este servicio ahí sí el Estado o las distintas administraciones tienen que establecer la posibilidad de acceso a prestaciones sociales a ayudas para poder pagar el pago de este servicio o incluso en algunos casos sí puede implicar el servicio gratuito. En el ámbito de la gestión de los servicios desde un marco de derechos humanos todos los servicios básicos vinculados a la protección de un derecho humano como puede ser el caso de la salud o la educación deben prestarse garantizando los principios de derechos humanos que son esencialmente la universalidad la igualdad y no discriminación la participación el acceso a la información la transparencia la rendición de cuentas o la sostenibilidad entre otros. Por lo tanto el agua y saneamiento al estar considerados como derechos humanos esto tiene implicaciones en la forma en la que se tienen que gestionar y supervisar estos servicios básicos. cualquiera que sea el modelo de gestión ya sea a través de la gestión pública o privada sea un servicio formal o informal o a través de comités de gestión comunitaria del agua todos estos modelos de gestión deben responder deben hacerse garantizando estos principios de derechos humanos. ¿Qué ocurre en concreto cuando la gestión se hace bajo titularidad privada? y especialmente en el caso de aquellos contextos en los que la regulación es muy débil y es que entran en juego algunos factores específicos vinculados a la maximización del beneficio o a la condición de monopolio natural que caracteriza el abastecimiento y el saneamiento a través de redes o incluso los desequilibrios de poder que pueden suponer un riesgo importante para la garantía de algunos de los elementos que garantizan el derecho humano al agua como puede ser la asequibilidad la no discriminación el acceso a la información o la transparencia. En esta relación entre la titularidad de la gestión de los servicios y la protección de los derechos humanos al agua en el saneamiento tenemos la intervención del anterior relator especial de los derechos humanos al agua en el saneamiento en una entrevista que le realizaron hace unos años al profesor Leo Geller. ¿Por qué yo considero que son legítimas algunas preocupaciones? En situaciones en que hay una regulación muy débil o no hay regulación de ninguna manera en países en desarrollo yo creo que hay riesgos de que algunos de los elementos de los derechos humanos no sean debidamente considerados como asequibilidad como la necesidad de expandir los servicios a los pobres que no tienen mucha capacidad de pago extender los servicios a las zonas rurales quien va a decir al prestador que es necesario hacer eso es un modelo regulatorio no seamos ingenuos la empresa privada el principal objetivo es ampliar sus ganancias en español beneficios 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 sí beneficios y hay dos maneras de hacer eso un reduciendo los costes y dos ampliando las receptas entonces si esto no es regulado podemos tener una situación muy selvaje de la prestación de un servicio que es un servicio considerado un monopolio natural no hay competencia no es lo mismo que la telefonía o los ferrocarriles tal vez entonces agua y saneamiento es un bien esencial vital un monopolio natural eso impone determinados cuidados en términos a la prestación de los servicios yo no estoy aquí diciendo que todos los prestadores públicos son excelentes hay muchos prestadores públicos que no cumplen su papel bien que tienen muchas fallas pero hay que tener mucho cuidado mucha precaución cuando se define por un u otro tipo de modelo de gestión si queréis profundizar en esto que nos acaba de comentar Leo Geller os recomendaría la lectura de dos de sus informes temáticos uno de ellos presentado en la asamblea general de las unidas en el año 2020 sobre los riesgos asociados a la gestión privada y otro muy interesante unos años antes sobre las obligaciones de los operadores y de los reguladores en materia de derecho humano al agua en los que pone el foco en las consecuencias o en el impacto en los colectivos más vulnerables en concreto algunas de las recomendaciones que establece sobre el marco regulatorio nos habla por un lado de la necesidad de establecer los estándares y reglas que trasladen el contenido la definición de los derechos humanos al agua de saneamiento que le den un sentido práctico incorporando también los elementos de la gestión rural o de áreas informales porque muchas veces cuando hay una regulación nos centramos en la regulación de los sistemas urbanos también destaca la importancia de la supervisión del desempeño de los operadores incorporando también a los comités de agua potable y saneamiento de los ámbitos rurales para asegurar que se hace un avance hacia la reducción de las desigualdades y por último que se debe asegurar una rendición de cuentas de los operadores para identificar cuándo se están incumpliendo estos estándares o estas normas Muy bien pues pasamos a un siguiente bloque relacionado con la exigencia de estos derechos humanos podríamos resumirlo como bueno qué hacer cuando la autoridad responsable a nivel nacional a nivel local no cumple con sus obligaciones en materia de la protección de servicios de agua potable y saneamiento Bueno pues para empezar tenemos que ser conscientes de que al igual que con todos los derechos humanos son los estados quienes tienen la obligación de garantizar estos derechos humanos a la ciudadanía los estados o aquel nivel en el que tengan las competencias en el que estén las competencias que puede ser a nivel nacional a nivel regional o local estamos hablando de que estos estados son los titulares de obligaciones son quienes tienen las obligaciones de garantizar estos derechos aunque en algunos casos pueden apoyarse en otros actores en operadores de servicios en empresas en ONGs pero tenemos que ser conscientes de que este hecho de apoyarse en otros actores no hace no significa que pierdan su condición de titulares de obligaciones esa responsabilidad no puede delegarse ellos estas autoridades siguen siendo las titulares de obligaciones y si hablamos cuando hablamos de obligaciones obligaciones que pueden ser exigidas como vamos a escuchar hablamos de dos tipos de obligaciones principales por un lado tenemos lo que llamamos obligaciones inmediatas obligaciones que de forma bastante rápida en el tiempo deben ser abordadas por parte de los estados por ejemplo que los estados incorporen un marco legal suficiente para facilitar una exigibilidad jurídica o por ejemplo que los estados planifiquen hagan una planificación adecuada de aquellas acciones a corto medio o largo plazo que deban ser tenidas en cuenta para promover estos derechos sin ningún tipo de discriminación estas son medidas que pueden ser impulsadas de forma bastante inmediata frente a esto tenemos otro tipo de obligaciones que son lo que se llaman obligaciones progresivas es decir al final el avanzar hacia una cobertura universal de la población de un país en el acceso al agua y el saneamiento es una obligación que no se produce de forma inmediata es decir en muchos casos pasan hasta décadas para avanzar desde unos desde unos niveles de cobertura bajos hasta alcanzar unos niveles de cobertura del 99 o 100% este tipo de obligaciones son obligaciones progresivas y a lo que sí que están obligados los estados es a dedicar la mayor cantidad de recursos disponibles para avanzar hacia esta cobertura universal y por supuesto incluyendo a las poblaciones marginadas no dejándolos para el último momento y otro ejemplo de obligaciones progresivas es que haya una mejora de los niveles de servicios es decir en un país en una región se puede comenzar con promover servicios básicos de acceso al agua y el saneamiento pero la obligación de los estados es avanzar progresivamente hacia unos niveles de servicios mejorados entonces este tipo estos ejemplos son ejemplos de obligaciones progresivas es decir los estados no están obligados a cumplir la cobertura del 100% de forma inmediata pero sí a una mejora continua a una mejora progresiva lamentablemente en ocasiones las autoridades miran hacia otro lado y en muchas ocasiones no son precisamente las personas en situación de vulnerabilidad las que están en el top de las prioridades y muchas veces se ven relegadas a la hora de tomar decisiones que mejoren sus servicios de agua y de saneamiento y ese es un espacio en el que como titulares de obligaciones se puede hacer una exigencia para avanzar hacia esa mejora progresiva de los derechos al agua y de saneamiento lamentablemente en ocasiones es verdad que los estados o los distintos niveles de la administración pública no conocen sus obligaciones en materia de derechos humanos y su rol de garantes de derechos para avanzar en este ámbito relacionado con la exigibilidad hemos pedido a Aniza García Aniza García es doctora en derecho y especialista en derechos humanos al agua y al saneamiento ella nos va a compartir una experiencia que se ha desarrollado a nivel español en el que bueno pues nos va a compartir qué es lo que se está haciendo en la actualidad en España para facilitar que la ciudadanía pueda exigir legalmente su cumplimiento en el país vamos a escuchar esta serie hola buenos días quería compartir un par de cosas en relación con la posible reclamación de los derechos vinculados al acceso al agua y al saneamiento básicos en primer lugar decir que la lucha por el agua en España se dio principalmente en origen contra los procesos de privatización que provocaban tanto cortes de agua como dificultades de acceso por falta de pago posteriormente después de la crisis del 2008 y la consiguiente crisis de la pandemia se hicieron aún más alarmantes las situaciones de escasez hídrica para familias que no tenían posibilidad de pagar y que por lo tanto tenían cortes de agua o que no estaban todavía conectados la constitución española no ofrece un marco especialmente favorable para reclamar el derecho al agua ni otros derechos que tienen que ver con cuestiones sociales como el derecho a la alimentación o el derecho a la salud o el derecho a la vivienda porque establece en su artículo 53.3 que en realidad sólo pueden reclamarse mediante recurso de amparo que es el recurso más reforzado y directo para proteger derechos aquellos derechos que tienen que ver más bien con libertades es decir a la libertad personal la libertad de expresión la libertad de reunión el derecho a la vida el derecho a la integridad personal etcétera y sin embargo ha dejado excluidos según el artículo 53.3 de poder ir al amparo por otros derechos de contenido económico y social sin embargo el modelo de Naciones Unidas ha insistido en que esta distinción entre la posibilidad de proteger reforzadamente unos derechos y otros no no es acorde con el modelo internacional de derechos humanos al que el Estado Español está comprometido porque ha firmado los tratados de derechos humanos y por lo tanto en su doctrina en sus observaciones y sus recomendaciones le ha insistido al Estado Español en que debe permitir que los derechos al agua a la vivienda a la salud al medio ambiente etcétera también puedan ser reclamados por esta vía directa y reforzada que es el recurso de amparo de momento cuál sería la situación bueno las posibles soluciones a este problema y en las que se trabaja de manera simultánea son las siguientes en primer lugar digamos a largo plazo se trabaja también para intentar modificar la constitución en cualquiera de los sentidos primero para incluir derechos como el agua la alimentación de manera expresa en la constitución para que se sepa que son derechos que el Estado considera derechos fundamentales de interés particular y que se pueden proteger especialmente en segundo lugar sin incluir esos derechos se podría reformular el artículo 53.3 para incluir como posibles derechos a reclamar por vía de amparo también los derechos que tienen que ver con derechos económicos sociales y culturales y en tercer lugar también se podría incluir en la constitución sencillamente lo que se conoce como cláusula de apertura que quiere decir que los derechos se entenderán en la constitución incluidos también aquellos derechos que están en los tratados o pactos internacionales aunque la constitución no los mencione y como España está comprometido con otros pactos internacionales se darían por incluidos de manera automática como si estuvieran en el texto constitucional otros derechos que ahora están fuera como el derecho al agua asimismo se podría realizar sin necesidad de reformar la constitución una interpretación amplia de los derechos de acuerdo con lo que prevé el artículo 10.2 de la constitución que dice que los derechos se interpretarán de acuerdo con la declaración universal y el derecho internacional de los derechos humanos si esto es así e internacionalmente España está comprometido mediante tratados internacionales pues debería entenderse que los derechos y el sistema de protección que prevé la constitución deben interpretarse de acuerdo a los avances del derecho internacional que reconoce el agua y el saneamiento como auténticos derechos que pueden reclamarse de manera directa por la vía de amparo que es la vía reforzada de protección otra vía que se está explorando es desarrollar leyes sobre agua y saneamiento tanto a nivel estatal como a nivel de las comunidades autónomas que establezcan directamente como derivado de la constitución de acuerdo con esta interpretación extensiva el derecho al agua y al saneamiento y que las leyes de manera directa expresen que estos derechos también se pueden proteger por la vía de amparo que es la reforzada porque el artículo 53.3 dice que estos derechos no se podrán proteger por amparo salvo que así lo disponga la ley que los desarrolla es decir generar leyes que incluyan el enfoque de los derechos en materia de agua y saneamiento básicos y establecer allí que estos derechos se pueden reclamar por vía de amparo y por último tener en cuenta que ya existen disponibles algunos medios para hacer esta reclamación son mecanismos menos reforzados que el amparo pero se pueden recurrir por vía administrativa por incumplimiento de las autoridades locales de las leyes de calidad de agua de acceso al agua etcétera que ya están vigentes y asimismo se pueden promover quejas ante el defensor del pueblo para reclamar la vulneración de estos derechos bien sea por cuestiones de saneamiento o por dificultades de acceso sea por desconexión o sea por cortes de agua por situaciones de impago bien hemos escuchado algunas iniciativas que se están impulsando en el caso español pero muchas de este tipo de iniciativas también se están impulsando en otros países a nivel internacional y bueno en muchos de ellos pues hay en los últimos años incluso en la última década se han ido impulsando iniciativas para facilitar la exigibilidad de los derechos al agua y al saneamiento digamos en los distintos ámbitos por ejemplo cada vez más países se están incorporando en su constitución el agua y el saneamiento como derechos humanos reconocidos en las propias constituciones de nuevo sigue existiendo distintas vías que se están impulsando a nivel internacional y desde los desde las redactorías de los derechos humanos al agua y al saneamiento existen algunos elementos que dan luces acerca de este ámbito de la exigibilidad bien nos han llegado algunas cuestiones relacionadas con el principio de participación en concreto una sobre preguntando si un proceso de consulta puede considerarse con un proceso de consulta puede considerarse cumplida la obligación de este principio de participación bien recurrimos de nuevo a lo que dicen los instrumentos internacionales encontramos que en un periodo de ellos se establecen los requisitos mínimos para garantizar la participación en concreto se resume como la participación debe ser libre activa y significativa es decir con posibilidad real de influir en la toma de decisiones por lo tanto un proceso de consulta en el que lo que hacemos es informar a la población de forma unidireccional sobre algo y pedirle su opinión aquí no en este proceso no se ve que no se lleva implícito que se tenga que tener en cuenta estas opiniones y que realmente puedan influir en la decisión tomada final por lo tanto no se cumple el criterio de significativa que la consulta es importante importante y totalmente necesaria pero no es suficiente para garantizar la participación de hecho con frecuencia y en casi cualquier contexto de forma recurrente encontramos a diferentes colectivos como son por ejemplo las mujeres personas mayores personas con alguna discapacidad minorías étnicas o incluso personas sin hogar que quedan fuera de los procesos participativos bien porque no se han sido convocados o porque ellos mismos se sienten involucrados entonces no es fácil asegurar la participación efectiva en estas condiciones ya que con frecuencia esto implica reconsiderar las estructuras jerárquicas y los mecanismos de exclusión que muchas veces están muy arreglados social o culturalmente y son muy difíciles de identificar por otro lado no podemos caer en el argumento que ocurre con bastante frecuencia de decir que la decisión a tomar tiene connotaciones técnicas importantes para la población y que la población general no entiende y por lo tanto la decisión tiene que tomarse exclusivamente por los expertos técnicos cuando la decisión a tomar tiene implicaciones directas en la forma directas o indirectas en la forma en la que se va a garantizar el derecho humano al agua o al saneamiento de las personas es imprescindible hacer ese esfuerzo para facilitar el acceso a la información de manera sencilla y fácil evitando tecnicismos en el idioma habitual de las personas que lo tienen que entender para permitir que la población informada participe en la toma de decisiones en paralelo habilitar los espacios de diálogo y los canales de participación accesibles incluso para esos grupos que consideramos marginados que muy frecuentemente están infrarrepresentados en estos espacios de participación por último tener en cuenta que habilitar espacios de participación no implica automáticamente que las personas tengan la capacidad de participar en términos de igualdad por este motivo uno de los grandes retos de los procesos participativos tiene que ver con la necesidad de fortalecer las capacidades de los actores implicados de manera que puedan analizar la información disponible y formular o hacer llegar sus demandas y necesidades en el ámbito específico del derecho humano al agua y al saneamiento la participación debería poder influir en decisiones que tienen que ver tanto con temas del nivel más local como puede ser el diseño de una instalación de saneamiento o la ubicación de un punto de agua la tarifa que se considere o no asequible o el modelo de gestión de un sistema como decisiones más vinculadas al ámbito nacional como pueden ser las prioridades de inversión pública o recogidas en políticas públicas decisiones estratégicas regulaciones etcétera y tengamos en cuenta que no solo es el sector del agua y al saneamiento sino también hay otras decisiones que se toman en otros sectores que tienen un alto impacto en cómo se va a implementar el acceso al agua y al saneamiento por ejemplo proyectos de alto impacto ambiental como puede ser proyectos mineros de energía agricultura que tienen una repercusión directa tanto en la calidad como en la disponibilidad del agua a las comunidades Muy bien pues pasamos al penúltimo bloque de esta sesión de hoy un bloque en el que vamos a hablar de espacios públicos cuando hablamos de derechos humanos al agua y al saneamiento virtualmente parece que solo estamos hablando del acceso al agua y al saneamiento en los hogares pero no es así es decir tenemos que garantizar las autoridades tienen que garantizar el acceso también en aquellos sitios donde las personas pasan mucho tiempo por ejemplo estamos hablando de edificios y espacios públicos como pueden ser escuelas y hospitales centros de salud centros de detención o por otro lado ¿qué pasa con las personas que trabajan en la calle? ¿qué pasa con personas que trabajan en comercios que venden productos en la calle que trabajan en el campo son personas temporeras también tienen derechos al agua y al saneamiento y no olvidemos ¿qué pasa con las personas sin hogar? las personas sin hogar tienen también el derecho a acceder al agua y al saneamiento son espacios públicos que no deben ser olvidados por las autoridades que al final como hemos dicho antes son las titulares de obligaciones en relación con estos espacios hemos recibido una pregunta relacionada sobre si los locales de restauración tienen la obligación de ofrecer agua de forma gratuita a sus clientes es bueno es una pregunta muy concreta hace dos años se aprobó una directiva europea en la que entre dos aspectos se incluía el acceso al agua en los bares y restaurantes y recientemente se ha traspuesto esta directiva al ordenamiento español y por tanto nos parecía interesante preguntar en este caso a la federación española de consumidores usuarios que nos dé algunas ideas acerca de cómo deben ser exigidos estos derechos desde el año pasado la legislación española incluye la obligación de que en la hostelería y en la restauración se nos ofrezca el consumo de agua no embotellada y gratuita de forma prioritaria en un principio esta obligación viene recogida por la promoción de agua de grifo dentro de la ley de suelos de residuos y suelos contaminados pero desde este año se ha conseguido una escala mayor por así decirlo y está recogida como un derecho dentro del apartado de derechos humanos en la ley por la que se regulan los criterios de calidad del consumo de agua a pesar de que el ofrecimiento de agua no embotellada o agua de grifo dentro de la hostelería y la restauración esté recogido dentro de la ley como una obligación es cierto que en ocasiones hay impedimentos para recibir agua de grifo cuando la solicitamos o no se nos suministre como una primera opción en estos casos lo que sugerimos es que en un principio se haga una solicitud verbal de agua de grifo en vez de la opción de agua embotellada que si nos ponen impedimentos o nos animan a consumir el agua embotellada hagamos una reclamación verbal y si esto no funciona procedamos a una reclamación formal a través de una hoja de reclamaciones que podemos posteriormente depositar en una oficina de información al consumidor municipal o dentro de la dirección general de consumo autonómica más allá de ello lo que desde la federación de consumidores usuarios CQ proponemos es que dentro de la hostelería y la restauración siempre se ofrezca un acceso sencillo y prioritario al agua de consumo de grifo esto puede hacerse por medio de jarras o botellas que se depositen directamente en las mesas en las que vamos a consumir o que haya por ejemplo la habilitación de un espacio donde hay una fuente y vaso en los cuales nosotros nos podamos suministrar directamente más allá de eso como organización de consumidores CQ también solicitamos a las administraciones públicas que realicen más y mejores campañas de promoción del agua de grifo como una alternativa más sostenible de consumo y que también vigilen en un mayor grado el cumplimiento de esta normativa y que efectivamente en los centros de hostelería y de restauración se nos ofrezca agua de grifo a las personas consumidoras Finalmente nos preguntan sobre de qué hacer en contextos de emergencia o de ayuda humanitaria en donde los recursos son muy limitados y hay que atender muchas necesidades y a muchas personas a la vez de forma urgente en materia de acceso al agua y al saneamiento nos ha parecido una pregunta muy interesante en cómo garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento también en estas situaciones extremas y para ello contamos con el testimonio de Lucía Villamayor que es coordinadora técnica del equipo de emergencias de acción contra el hambre existe una conexión directa entre trabajar en emergencias en agua y saneamiento y los derechos humanos los derechos humanos son los derechos inherentes a todas las personas y están reconocidos y protegidos por el derecho internacional entre estos derechos se encuentra el acceso a servicios básicos como son el agua potable y el saneamiento el acceso a agua limpia y un saneamiento adecuado son componentes fundamentales para garantizar una vida digna y saludable sin embargo en situaciones de emergencia como son desastres naturales conflictos armados o crisis humanitarias estos servicios se suelen ver interrumpidos o colapsados lo que afecta directamente a los derechos humanos de las personas afectadas los y las profesionales que trabajamos en emergencias en agua y saneamiento desempeñamos un papel crucial en la protección y promoción de los derechos humanos nuestra labor se centra en restablecer y mantener los servicios de agua potable las instalaciones sanitarias adecuadas y las prácticas de higiene seguras en situaciones de emergencia y al hacerlo contribuimos directamente al derecho humano al agua y saneamiento pero además nuestro trabajo está estrechamente relacionado con otros derechos humanos como son el derecho a la vida a la salud el derecho a la alimentación o el derecho a un nivel de vida adecuado porque la falta de acceso a agua potable y a saneamiento pueden dar lugar a enfermedades a desnutrición y al deterioro de la calidad de vida por lo tanto el trabajo en emergencias en agua y en saneamiento no solo es de naturaleza técnica sino que también lo es de naturaleza ética y basada en derechos humanos es importante reconocer la interconexión entre el trabajo en este ámbito y la promoción y protección de los derechos humanos y garantizar que se aborden de manera integral en situaciones de crisis bien como hemos visto ya para terminar esta sesión la implementación de los derechos humanos al agua y saneamiento abarcan un ámbito amplísimo en esta sesión hemos visto desde los diferentes usos del agua los protegidos como derecho humano y los que no hemos analizado las tecnologías como contribuye o como no contribuye a garantizar estos derechos humanos al agua y saneamiento hemos hablado de principios de la asequibilidad económica la participación la exigibilidad jurídica la gestión de los servicios el agua y saneamiento de servicios en espacios públicos y finalmente cómo trabajar cómo abordar los derechos humanos al agua y saneamiento en contextos de emergencia y ayuda humanitaria Sí hemos recibido también algunas preguntas a través del chat sí que vamos a vamos a responder a las mismas pero sí que queríamos que esta sesión fuera corta reducida y solamente de una hora para intentar bueno que fuera una sesión eficaz si os parece compartiremos tanto este audiovisual que hemos grabado para poder para que podáis poder volver a escucharlo e intentaremos trasladar respuestas a esas preguntas que también habéis compartido a través del chat os lo haremos llegar a todas las personas que habéis estado incorporadas a esta sesión y simplemente para acabar daros las gracias a todas las personas que habéis estado conectadas daros las gracias a todas las personas que nos habéis hecho llegar diversas preguntas que yo creo que han enriquecido mucho esta sesión y nos han ayudado a ver a visualizar cuáles son los malentendidos y las dudas que habitualmente se producen cuando se habla de derechos humanos al agua y al saneamiento agradeceros en nombre de ONGAWA vuestra participación y estaremos en contacto en sucesivos eventos que intentaremos seguir compartiendo en relación con los derechos humanos al agua y al saneamiento pues muchas gracias por vuestro interés un saludo gracias